Bueno, yo no voy a añadir tampoco más inquietud a lo que en estos momentos es la incertidumbre todavía. Yo creo que estamos en un proceso de negociación. Creo que no solamente es la resolución de las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts lo que queda pendiente. Creo que queda pendiente algo más también. Y en todo caso a mí me corresponde hablar desde la certidumbre, desde la estabilidad y en ese sentido el compromiso del gobierno vasco con la sociedad vasca. Es intentar en estos tiempos convulsos en los que estamos viviendo, no solamente por lo que pueda ser la conformación de un gobierno, sino también por lo que es el contexto que estamos viviendo a nivel internacional, sociopolítico, económico. Es el compromiso del gobierno el de ofrecer certidumbre y ese es mi compromiso. En la legislatura anterior había un compromiso por parte del gobierno español que no ha cumplido y creo que esa es una base suficiente para saber cuál es el compromiso que un gobierno español futuro habría de tener para con el autogobierno singular y reconocido vasco, el autogobierno que se basa en lo que es hasta el momento en el Estaduto de Autonomía del año 1979 y pendiente de ser cumplido. Gracias. Gracias.